Ecología y cómo hacer Pero si bien las definiciones son concisas y precisas y son buenas para un examen, no son tan buenas para capturar la esencia, el interés o la emoción de la ecología. Se puede ganar mucho reemplazando esa única pregunta sobre la definición por una serie de preguntas más provocadoras. ¿Qué hacen los ecólogos? ¿En qué están interesados los ecólogos? ¿Y de dónde surgió la ecología en primer lugar? La ecología puede pretender ser la ciencia más antigua. Sí, como dice nuestra definición preferida, la ecología es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos y las interacciones que determinan la distribución y abundancia. Entonces, los humanos más primitivos deben haber sido ecólogos, impulsados por la necesidad de comprender dónde y cuándo se encontrarían sus alimentos y sus enemigos, no humanos. Y los primeros agricultores debían ser aún más sofisticados, tener que saber cómo administrar sus fuentes de alimentos vivientes, pero domesticados. Estos primeros ecólogos, entonces, eran ecólogos aplicados, que buscaban comprender la distribución y abundancia de organismos para aplicar ese conocimiento en beneficio propio colectivo. Estaban interesados en muchos de los tipos de cosas que todavía les interesan a los ecólogos aplicados. ¿Cómo maximizar la velocidad a la que se recolectan los alimentos de los entornos naturales y cómo se puede hacer esto repetidamente a lo largo del tiempo? ¿Cómo se pueden plantar o almacenar plantas y animales domesticados para maximizar las tasas de rendimiento? ¿Cómo se pueden proteger los organismos alimentarios de sus propios enemigos naturales? ¿Cómo controlar las poblaciones de patógenos y parásitos que viven con nosotros? Sin embargo, en el último siglo, dado que los ecólogos han sido lo suficientemente conscientes de sí mismos como para darse un nombre, la ecología ha cubierto consistentemente no solo la ciencia aplicada, sino también la básica. A. G. Tansley fue uno de los padres fundadores de la ecología. Le preocupaba especialmente comprender los procesos responsables de determinar la estructura y composición de las diferentes comunidades vegetales. Cuando, en 1904, escribió desde Gran Bretaña sobre los problemas de la ecología, estaba particularmente preocupado por una tendencia a que demasiada ecología permaneciera en la etapa descriptiva y no sistemática, es decir, acumulando descripciones de comunidades sin saber si eran típicas, temporales o lo que sea. Muy rara vez se pasaba a un análisis experimental o sistemáticamente planificado o lo que podríamos llamar un análisis científico. Sus preocupaciones se hicieron eco en los Estados Unidos por otro de los fundadores de la ecología, Clement, quien en 1905, en su Research Methods in Ecology, se quejó. La pesadilla del reciente desarrollo conocido popularmente como ecología, ha sido el sentimiento generalizado de que cualquiera puede hacer un trabajo ecológico independientemente de la preparación. No hay nada más erróneo que este sentimiento. Por otro lado, la necesidad de que la ecología aplicada se basara en su contraparte pura fue muy clara. La introducción a Ecología Animal de Charles Elton en 1927 decía, La ecología está destinada a un gran futuro. El entomólogo tropical o micólogo o controlador de malezas solo estará cumpliendo adecuadamente sus funciones y es ante todo un ecólogo. En los años intermedios, la coexistencia de estos hilos puros y aplicados se ha mantenido y construido. Muchas áreas aplicadas han contribuido al desarrollo de la ecología y han visto su propio desarrollo. Mejorado por ideas y enfoques ecológicos, se han involucrado todos los aspectos de la recolección, producción y protección de alimentos y fibras, ecofisiología vegetal, mantenimiento del suelo, silvicultura, composición y manejo de pastizales, almacenamiento de alimentos, pesca y control de plagas y patógenos. Cada una de estas áreas clásicas todavía está a la vanguardia de mucha buena ecología y se les han unido otras. El control biológico de las plagas, el uso de enemigos naturales de las plagas para controlarlas, tiene una historia que se remonta al menos a los antiguos chinos, pero ha visto un resurgimiento del interés ecológico desde que las deficiencias de los pesticidas químicos comenzaron a ser ampliamente evidentes en la década de 1950. La ecología de la contaminación ha sido una preocupación creciente desde la misma época y se expandió aún más en las décadas de 1980 y 1990 de problemas locales a globales. Las últimas décadas del último milenio también vieron expansiones tanto en el interés público como en los aportes ecológicos a la conservación de especies en peligro de extinción y la biodiversidad de áreas enteras. En el control de enfermedades en los seres humanos, así como en otras muchas especies y en las posibles consecuencias de profundos cambios causados por el hombre en el ambiente global. Y, sin embargo, al mismo tiempo quedan sin respuesta muchos problemas fundamentales de la ecología. ¿Hasta qué punto la competencia por el alimento determina qué especies pueden coexistir en un hábitat? ¿Qué papel juegan las enfermedades en la dinámica de las poblaciones? ¿Por qué hay más especies en los trópicos que en los polos? ¿Cuál es la relación entre la productividad del suelo y la estructura de la comunidad vegetal? ¿Por qué algunas especies son más vulnerables a la extinción que otras? ¿Y así? Por supuesto, las preguntas sin respuesta, si son preguntas enfocadas, son un síntoma de la salud, no de la debilidad de una ciencia. Pero la ecología no es una ciencia fácil y tiene una sutileza y complejidad particulares. En parte porque la ecología se enfrenta peculiarmente a la singularidad de millones de especies diferentes, incontables miles de millones de individuos genéticamente distintos, todos viviendo e interactuando de una manera variada y siempre cambiando el mundo. La belleza de la ecología es que nos desafía a desarrollar una comprensión de problemas muy básicos y aparentes, de una manera que reconozca la singularidad y complejidad de todos los aspectos de la naturaleza, pero busca patrones y predicciones dentro de esa complejidad en lugar de ser abrumada por ella.